Pese a que no es considerado el más atractivo de los famosos, Pete Davidson es un hombre bastante codiciado y tiene un encanto que le ha permitido salir con hermosas mujeres como Ariana Grande, Phoebe Tenova y Kim Kardashian. Pero ellas no son todas las novias que el comediante ha tenido y en este video te mostraremos su historial amoroso completo. Cassie David Pete y la hija del comediante Larry David tuvieron una relación bastante larga que duró alrededor de dos años. Aunque fue Cassie quien terminó con Pete, más tarde confesó que le había dolido mucho ver cómo él pasó la página tan pronto. Con el paso del tiempo Cassie y Pete arreglaron las cosas y en la actualidad son buenos amigos. Ariana Grande Después de hacer oficial su relación, Pete y Ariana sorprendieron a todos cuando, un par de semanas después más tarde, anunciaron que se habían comprometido. Las cosas parecían ir muy en serio, tanto así que ambos se hicieron tatuajes dedicados al otro. Sin embargo, tras cinco meses de una intensa relación, Ariana y Pete decidieron cancelar los planes de boda y terminar, argumentando que se habían apresurado demasiado. Kate Parkinsale Kate Parkinsale Los 20 años de diferencia de edad entre Kate y Pete no fueron impedimento para que ambos coquetearan y comenzaran a salir juntos, pese a las efusivas muestras de cariño de la pareja en público. Los dos prefirieron enfocarse en sus proyectos personales y terminaron la relación que duró cerca de tres meses. Margaret Colley La actriz, hija de la famosa Andy McDowell, fue otra de las relaciones breves del comediante, pues duraron apenas dos meses. Pete y Margaret fueron vistos juntos en premiaciones en un paseo romántico por Venecia. E incluso Andy McDowell reveló que tenían una relación muy linda. Sin embargo, las cosas no funcionaron para ellos y tomaron caminos separados. Kaya Gilba Pete y la modelo se conocieron en un desfile y de inmediato se sintieron atraídos el uno por el otro, a pesar de que Kaya tenía apenas 18 años, mientras que Davidson 26. Aunque ambos se veían muy felices juntos, la familia de Kaya, sobre todo su madre Cindy Crawford, no estaban de acuerdo con esta relación y no les gustaba Pete como novio. Finalmente, después de tres meses juntos, la modelo cedió ante sus padres terminando por completo la relación. Phoebe Donovan Pete y la protagonista de Bridgerton hicieron oficial su romance cuando asistieron a un partido de tenis en Wimbledon, donde se mostraron de lo más tiernos juntos. Sin embargo, la relación no prosperó debido a que ella estaba viviendo en Inglaterra y él en Estados Unidos, lo cual dificultaba bastante las cosas. Tras cinco meses saliendo juntos, ambos tomaron la decisión de separarse. Kim Kardashian Tras su polémico divorcio con Kanye West, la socialite sorprendió a todo el mundo con la noticia de su romance con Davidson. Y es que el comediante no solo es 13 años menor que Kim, sino que además es bastante distinto a los hombres con los que ella se había relacionado. Si bien hay quienes creen que esta historia no durará debido al historial de romances breves de Pete, lo cierto es que se ven muy felices juntos y es evidente que disfrutan de la compañía del otro, por lo que solo el tiempo dirá hasta donde llegarán las cosas. Y a ti, ¿cuál es la pareja que más te gusta de Pete Davidson? ¿A qué crees que se deba su gran éxito con las mujeres? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Billie que nos comentó, Pete es tan encantador. ¡Nos vemos!